¿Qué tal mi familia? Hoy les voy a dar algunos consejos para sus cuartos gamer pequeño, baticuevas, literalmente, pequeñas, como las cuevas pues. Ahora bien, quizás podamos considerar que un cuarto pequeño es un asco y bueno, puede que sea así, sin embargo, hoy te voy a demostrar lo contrario y en lugar de ver todos los inconvenientes, vamos a pensar en todos los aspectos positivos. Por ejemplo, al momento que vamos a decorar la habitación, al ser un espacio muy pequeño, gastaremos menos dinero y podremos centrarnos más en accesorios que realmente queremos colocar. Así que bien, veamos algunas formas sencillas de aprovechar al máximo tu pequeña habitación gamer. Y bien, comencemos con el tumbado de nuestro cuarto. Y es que todos estaremos de acuerdo con que este tipo de techos son un poco indecorosos y una solución práctica y muy rápida para tener un techo genial es colocar gypsum. Para quienes no saben qué carajo es el gypsum, son estos paneles de yeso, los cuales puedes darles formas de cualquier tipo, incluso combinarlos con elementos LED gamer. Definitivamente le da otro nivel a tu cuarto y lo mejor de todo es que como tu cuarto es pequeño, no gastarás mucho. Además que ya hay varios tutoriales en YouTube, de esa manera no vas a gastar ni un vaso de agua en contratar algún albañil con mochila de princesa. Sigamos, pues otro consejo es que nunca debes desperdiciar la luz natural de tu cuarto. Pues no importa cuán pequeño seas, si no le das la luz suficiente, se va a ver incluso más pequeño y triste emo dark. Ten en cuenta que no siempre vas a tener encendidas las luces LED, así que si tienes ventanas no cortes la luz natural con cortinas gruesas o muebles. Esto también ayuda a que de manera psicológica no te sientas tan encerrado y de hecho personalmente muchas veces cuando me encierro en mi cuarto es como que me siento estancado y las ideas no fluyen para hacer los deberes de la universidad o crear videos. Así que cuando me siento así dejo atrás los videojuegos, las series, el computador y el celular y mejor salgo a distraerme con mis amigos. Jugamos pelota y eso que no me gusta mucho el fútbol, pero la pasamos bacán. En feriado nos vamos de paseo, excursionamos por los nevados de mi país, en general nos aventuramos lo más lejos posible de la tecnología. La mayor parte de tiempo nos cagamos de la risa de las cosas que nos pasan, así que mi familia de ninguna manera dejen pasar su juventud, salgan y disfruten la vida. ¿Por qué dígame en qué se diferencia un gamer que pasa encerrado todo el día en su cuarto con alguien que está en la cárcel? Pues nada, no se diferencian en nada, los dos salen de su jaula cuando quieren comer o desficar. Y claro, los dos tienen acceso a un smartphone y a videojuegos, así que no desperdicien su libertad, carajo. Hay en que íbamos así, mejor coloca tus muebles lejos de las ventanas y usa cortinas transparentes. Ahora bien, otro tip para tu cuarto gamer es colocar un espejo y antes de que me manden a la cloaca, déjenme explicarles por qué es buena idea colocar un espejo. Verán, todo el mundo sabe que los espejos grandes pueden agrandar visualmente un espacio y eso ya no es un secreto, y funciona más si colocamos de manera estratégica un espejo de piso grande, opuesto a la fuente de luz natural que viene desde tu ventana u opuesto a tus luces gamer. Esto hará que la luz rebote alrededor de todo el espacio, dando una sensación de tener un cuarto más grande. También algo bacán que beneficia un cuarto pequeño es colocar una cama de almacenamiento. Esto ayuda a que te ahorres bastante espacio, pues una cama con cajones en la parte inferior te da un cómodo y enorme espacio para que guardes tus trapos o cualquier cosa. También puedes optar por una camita que se pueda plegar, o también sirve que puedas cambiar el cabecero de tu cama por uno que te permita almacenar cosas. Estas opciones son bastante prácticas, ya que no tendrás que comprarte jamás esos armarios enormes de señora que ocupan mucho espacio, y no te dejan practicar cobra calle. Espero que les sirve estos consejos, nos vemos en el siguiente video. Pilas se cuidan.